Me llamo Aide, estamos en un taller para tercera edad de computación. Yo soy docente, justamente por mi profesión y en casa por mis nietos, he decidido comprarme una computadora. Tenía necesidad de estar más o menos acorde con lo que mis nietos están haciendo. Estás contactada con la gente de distintas generaciones, es maravilloso. Poder hablar de igual a igual con los chicos. Me contacto con mi familia, tengo familiares en el exterior. Es muy interesante, es increíble esto. Pude tomar contacto con gente que decía 30 años que no veía. Y me emocionó y aparte es como que me traslada un poco a tiempos anteriores.